Sindicato Mexicano de Electricistas Buenos días compañeras, compañeros, jubilados, jubiladas del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy hemos hecho presencia aquí en el Zócalo Capitalino junto con otra serie de organizaciones que tienen presencia a nivel nacional de jubilados y pensionados para manifestar nuestro rechazo a la determinación que el pasado 17 de febrero tomaron en la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia en relación a que el cálculo y el pago de las pensiones será en base a la unidad de medida y actualización en lugar de tal y como lo señala la Constitución debe ser en salarios mínimos. Hoy afortunadamente esta convocatoria ha tenido eco importante y así como hoy nos manifestamos con varias organizaciones aquí en la plancha del Zócalo se está replicando esta actividad en diferentes estados del país con la misma consigna. Hay que señalar que esto que se dio el 17 de febrero pasado en la Suprema Corte de Justicia no es otra cosa más que la continuidad de la política en contra de los jubilados y pensionados del país. Esta política de despojo empezó hace 23 años con la aprobación en ese momento con el presidente Zedillo de la ley del SAR la que cambió el régimen de pensiones solidario e intergeneracional por la capitalización de cuentas individuales a través de administradoras de fondos para el retiro las cuales a través de 23 años han acumulado una gran riqueza de 4.200.000 millones solamente en su beneficio y en perjuicio de millones de ahorradores dueños del dinero los cuales aspiran solamente a acceder a una pensión entre el 25 y el 30% de su último salario. Esta decisión de la Suprema Corte del pasado 17 de febrero viene a agudizar esa condición condenando a los jubilados y pensionados del país a una vejez indigna, a una vejez de pobreza. Por eso es importante este acto que hoy nos ha logrado a partir de esta demanda reunir una serie de organizaciones. Ojalá sea el inicio de varias acciones más porque necesitamos corregir el rumbo de la política que este gobierno y los anteriores vienen aplicando en contra de los jubilados y pensionados. Consideramos que ha sido un éxito esta primera jornada y esperamos la convocatoria para siguientes llamados. De tal manera que estaremos informando compañeras y compañeros jubiladas y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También decirles que hemos interpuesto un amparo en contra de la ley que se aprobó el 16 de diciembre y entró en vigor a partir del 1 de enero en relación a la ley del SAR y a la ley del Seguro Social. En ese sentido vamos a establecer una campaña de firmas entre los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas para ingresar un amparo colectivo que nos acompañe con las firmas de los compañeros y compañeras de resistencia porque finalmente el golpe es a los futuros jubilados y pensionados del país. De tal manera compañeros reiteramos el saludo y la invitación a que nos mantengamos pendientes a las siguientes actividades que desarrollemos a partir de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Muy buenos días compañeras y compañeros. Buenos días compañeras y compañeros de distintas organizaciones. Se hace en acto de presencia aquí en Palacio Nacional un reconocimiento por el esfuerzo que se hace para visibilizar este movimiento y lo hacemos en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera de aquella gesta histórica de los mexicanos encabezada por un presidente de la República nacionalista, el general Cárdenas, donde miles de mexicanos se apostaron en el Zócalo para echar para afuera esas multinacionales que hoy los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN han traído de regreso las últimas reformas en materia constitucional que les llamaron reformas de gran calado en aquel pacto por México, no nada más abierto el sector energético, petróleo, gas y electricidad, sino también se metieron en el tema de la seguridad social y es lo que hoy se reclama por parte de todos. La reforma que hicieron el año pasado en la Cámara de Diputados y Senadores en materia de pensiones no nada más afecta a los pensionados, compañeros, afecta también a los trabajadores, afecta a los futuros trabajadores de este país que no tendrán las condiciones para una vejez digna. No podemos quedarnos cruzados de brazos y señalar a esos diputados y senadores que han traicionado la confianza de los trabajadores y del pueblo de México, pero también hace falta una mayor difusión a los trabajadores del fondo de esta reforma, compañeros. No podemos permitirles que esta reforma la deje ilegal. Queremos mencionarles que desde la nueva central de trabajadores apenas presentamos una demanda de amparo porque esa reforma contraviene el espíritu de la Constitución. La Constitución habla del pago de las pensiones en salarios mínimos. La UMA la crearon para desindexar del salario mínimo multas y recargos y ahora nos quieren tasar a todos con la UMA. ¿Por qué no le pagan las pensiones en UMA a los ministros de la Suprema Corte, compañeros? A todos esos funcionarios y diputados y senadores que crearon la UMA. Quieren que el pueblo trabajador sea el que esté pagando a esa clase política gobernante. En unos momentos más también haremos un mitin desde el Sindicato Mexicano de Electricistas allá afuera de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación que defiende por un lado a las multinacionales y por otro traiciona al pueblo de México, compañeros. Es el ministro de ese Poder Judicial que no es autónomo, que obedece a los intereses de los gobiernos en turno, de las multinacionales que violentan los derechos de los trabajadores. Hay que señalarlos con índice de fuego a ese cártel de ministros de la toga y del vivete que se escudan para saquear los intereses de los trabajadores. Tenemos que iniciar una campaña nacional para explicarle a los trabajadores y a los jubilados y al pueblo de México la traición que han hecho diputados y senadores y los ministros de la Corte en contra de los trabajadores, de los pensionados y jubilados de este país. ¡Que vivan los jubilados y pensionados de México, compañeros! ¡Viva la Corte Trabajadora! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias al esfuerzo de todas estas organizaciones que estamos aquí y que gracias a la determinación de continuar la lucha vamos a poder avanzar si nos decidimos a no bajar la guardia, si nos decidimos a seguir peleando.